A pesar de las malas experiencias que ha tenido Galilea Montijo por salir del foro de hoy e intentar convivir con los fans del programa, la presentadora se animó a hacerlo otra vez. Todos los seguidores del matutino de Televisa recuerdan el penoso momento que vivió Galilea Montijo al pasear por las calles en el camioncito de hoy y agarrarse a palabras con un afán del programa. Una mujer le reclamó a Galilea Montijo que por qué no se había ido de México si dijo que eso haría en caso de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones. Ante el cuestionamiento, Galilea Montijo estalló, pues según ella jamás hizo tal afirmación, por lo que se armó un espectáculo que provocó que los conductores estelares no volvieran a salir a las calles. No obstante, parece que Galilea Montijo no escarmentó y una vez más dejó el foro de hoy para convivir con el público. Resulta que hoy organizó una fiesta con los fans de Gloria Trevi y Galilea Montijo fue la encargada de cubrir el evento. Fue así como la presentadora dejó su zona de confort y se codeó con los fieles seguidores de la cantante. A través de Instagram, Galilea Montijo compartió vídeos en donde se le observa muy alegre con el público. Asimismo, regaló postales de ella al lado de Gloria Trevi, a quien dijo la admira y quiere por chingona. Al parecer esta vez no resultó nada desastroso y quizás esto haga que Galilea Montijo se anime nuevamente a salir a las calles. Fuentes, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!